Bueno, buen día Escalerría, buen día Cataluña, 6 menos cuarto de la mañana. Hoy arranca uno de los días más importantes para la historia de Cataluña y un día muy especial también para Escalerría. ¿Qué hacéis aquí tanta gente a estas horas cuando todavía no tenéis que votar? Pues proteger los colegios electorales. ¿Qué se siente? Bueno, estamos muy contentos, estamos aquí haciendo una fiesta. Muy bien, nos sentimos muy bien y muchas ganas de poder ejercer un voto, simplemente un voto. No como otros que nos dicen que no, que el votar no se lleva y no queremos que ninguna pata de aguilucho nos ponga en el cuello. Y al final... Buscad'n todos un. Buscad'n todos un. Busca de, busca de, busca de! Las taulas están constituídas, son las 9 y 10 del matín, una miquita más tarde. Vamos a hacer una aprobación para que el sistema funcione. ¿Has votado ya? ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Contenta? ¡Contentísima! ¿Qué sentís? ¿Un día histórico como este después de haber...? Vamos a sentir, con lo que está pasando en España, que vamos a sentir. Satisfecha de haber cumplido con mi obligación. Bien, bien, muy bien. ¡Hemos votado y vizca a Cataluña y siempre vizca a Cataluña! ¡Han votado! Bueno, aquí en Barrufat, normalidad y bueno, sin demasiados altercados, aunque algo haya pasado, ¿no? Con internet y con el corte, pero bueno, hemos visto que en otras zonas, en el centro y así, está habiendo bastante represión. Sí, ya han enviado imágenes por Twitter de que la Policía y la Guardia Civil van entrando a según qué colegios y repartiendo a la gente mayor y todo. O sea, no tienen complejos. La cuestión es que no se vote. Y punto, no hay más. O sea, parece ser de que nunca van a dejar que la colonia catalana se separe de la madre patria. ¿No dejaremos de sonreír? Claro, ¿qué vas a hacer? Si nosotros solo queremos votar y ellos solo quieren pegarnos, oye, fíjate, ve cómo va la cosa. ¡Gracias! ¡Gracias!